Los viste a recibir todos los premios, seguiste todas sus misiones, los acompañaste mientras resolvían problemas. Todo el país habló de ellos. Ahora, estás esperando el capítulo final. Tengo una sorpresa. Hay dos para cada uno. Los simuladores. El capítulo doble que todo el país está esperando. El final. Este lunes a las 10 de la noche por Teglefe.